¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con el horóscopo de Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Vamos a ver qué sale para los amigos de Leo en este momento. Y Leo sale... ¡Wow! ¡Leo! ¿Qué te salió? Salió un haz de oros, bendito Dios. Y sobre todo, si tienes 18, 20 años y estás buscando empleo, mira, te sale un caballo de copas. Pero lo que sí me preocupa es que ten cuidado porque el caballo de copas no mira el haz de oro. Pero sale al costado. Se te va a pasar una oportunidad importante. Hoy día vas a perder algo muy bueno para ti. Se te va a pasar por las narices por dejado, Leo. Mucho cuidado, pero me está marcando a gente de 20, 18, hasta los 30 años que por ahí puede perder algún tipo de ventaja. Pasada las 11 de la mañana, porque esta carta está marcada con el número 11, pasada las 11 de la mañana, ten cuidado también con alguien muy joven que no viene con buenos sentimientos para ti. Ahora, que te busca por interés, sí, esta carta marcaría claramente el interés económico o la ayuda que tú puedas brindarle. Leo, hoy día tienes tú un ascenso o te van a dar algún tipo de noticia. El 5 de espadas más el haz de oros está marcando el triunfo sobre tus enemigos. El peligro se va y Leo se consagra totalmente. Un haz de espadas marca mucho la maldad alrededor, pero el logro al final. En relación a las... Mira, más oro. Sale el rey de oros. Conversaciones hoy día tus superiores para los que están laburando y tienen de repente por ahí algún tipo de reunión en la tarde. Yo te soy sincera, van a terminar bien. Si había algún tipo de miedo que no te puedan renovar, yo veo que sí. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, vamos a ver Virgo qué es lo que sale en este momento. Virgo sale dándole el... No, acá hay una persona que debes cuidarte. Cuando estas cartas salen de espaldas a una buena, a un 3 de oros, por ejemplo, un haz de oros, marca gente mala que está alrededor fregando. No sé si es una vecina, no sé si es una amistad o un compañero de trabajo, pero marca un rey de oros que marca un hombre de oeste oscuro. El 3 de oros marca que ahorita tienes, ¿qué te digo yo? Algún tipo de ayuda de terceras personas que te van a dar la mano o de repente son tres proposiciones de trabajo o personas que te van a abrir o te van a dar una mano en cuestión económica, ¿no? Un préstamo bancario. Sale el 3 de oros, dice que tienes muchos problemas. Hay algo enredado en tu camino que no te deja avanzar. Tienes que limpiarte, tienes que limpiarte. Traten lo posible de hacerte baños de florecimiento porque esto también me habla de amarres sentimentales que puede ser víctima los amigos de Virgo. Así que, por favor, Virgo, alerta. Sale gente alrededor tuyo, media maliciosa, media fastidiada, media como que quiere atorarte, pero es una persona de teso oscura. En relación al 3 de oros marca muy buena estrella para los que nacieron en el segundo decanato. Recuerden que son 30 días cada signo y 30 días se dividen, 10 días, 10 días, 10 días. Los 10 primeros, los que están en el centro y al final. Para los que me paran preguntando qué son decanatos, oh my God. Siempre estoy respondiendo ese lado. Vamos con los amigos de Libra. Libra, ¿cómo sale hoy día? Libra sale hoy día romántico, recontra romántico, amiguero. Sale el 2 de copas, alguien piensa en ti, Libra. Alguien te quiere, alguien quiere verte o alguien regresa a tu corazón. Yo veo una reconciliación. El 2 de copas indica amor verdadero. Cuando salen más copas, yo no sé si hoy día se van a casar, porque muchos Libras van a casarse hoy día en especial. Y veo una reunión en la noche donde prácticamente veo gente que viene porque en verdad te quieren y porque en verdad quieren celebrar contigo. Reuniones también amistosas o reuniones que no hay ningún peligro. Así que vete, vete a divertir. Sale el 7 de bastos, indica con las copas, cosecha de amor, de amistades, reuniones amicales que van a traer mucho bien y van a despejar tu cabeza después de un periodo bastante conflictivo. Y ahora nos vamos con Scorpio. Vamos a ver, Scorpio, qué es lo que sale para ti. Vamos a barajar bien las cartas. Y Scorpio sale una sota de oros mirando a un 6 de bastos. Dice, un viaje o embarcarte en algo importante. Aquí también me sale el 7 de copas. Para mí el 7 de copas es una cosecha tan deliciosa. Dos 7s. Una cosecha, suerte, juego de azar y sobre todo algún tipo de negocio que ya tienes en puerta o algún tipo de, no sé si es un proyecto o algo, pero ya, 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 ya lo tienes hoy día en especial. Esta carta anuncia cuando sale el 6 de bastos y el 7 de copas me está hablando en especial a mí de mucha prosperidad que se vienen en las próximas semanas. Prosperidad total, Scorpio. En la salud te recuperas de algún mal y como que la maldad y la envidia se va yendo. Sales muy limpio. En el amor no me sale nada y me indica que sí tienes que ponerte a estudiar porque estás dejando de lado algún tipo de capacitación que debes hacerla. Recupera lo que necesitas para poder seguir creciendo profesionalmente. Ya regreso con Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces.